Hola, soy Alejandro Reyes, economista del BBVA Research in Colombia. En esta oportunidad les quiero hablar de los bancos y su función en la sociedad. Para eso, quizás debemos remontarnos primero a entender de dónde nace el dinero. ¿De dónde salió el dinero? Veamos, en un comienzo nuestras sociedades vivían con lo que tenían, los que eran productores de granos, con los granos, los ganaderos con el ganado, y de vez en cuando había invasores y guerreros que se llevaban todo. Pero también, a veces, llevaba el trueque. Es decir, intercambiaban eso que les sobraba por lo que les hacía falta. De ahí nacieron los mercados, donde llevas todo lo que te sobra y lo tratas de cambiar por lo que necesitas. Y algunas veces funcionaba, pero muchas veces no funcionaba. Y tocaba devolverse a la casa con un poquito de lo que en realidad necesitaba. Y ahí apareció el dinero. Bueno, apareció. En esencia, empezamos a utilizar formas de dinero para hacer el intercambio. Puntos de sal, piedras, lingotes de oro. Con este nuevo mecanismo de intercambio, creció el comercio. Y pues, obviamente, donde hay abundancia, también surgen interesados en esa abundancia. Y llevó a quienes tenían esos recursos a buscar una alternativa para resguardarlos. Fueron entonces a donde los herreros lo tenían en sus bóvedas o en sus sitios seguros, y en cambio les daban los bonos. Podían ser papeles parecidos a los del dinero de hoy en día, o monedas de cuero, con sellos especiales. El banco que hoy conocemos nace en Italia, en la época medieval. Especialmente en estas grandes ciudades de comercio, como Florencia o Venecia. Allí lo que ocurría es que este herrero ya era un poco más sofisticado y se daba cuenta que tenía un negocio en sus manos. El negocio de guardar y atesorar los recursos de otros. Pero muchas veces los veía guardados y parqueados en sus casas o en sus bóvedas por mucho tiempo. Y empezó a surgir la pregunta de si no se podría hacer un negocio diferente con estos recursos. Y le surgió una idea. En vez de cobrarle por guardar el dinero, ¿qué tal si ahora le pagaba por guardarle ese dinero? A cambio de eso, podrían ellos tomar los recursos y prestárselos a alguien que los necesitaba. Y así todos ganaban. De ahí surgieron los bancos que hoy en día conocemos. Quienes hacían este negocio usualmente iban a las bancas de los parques y ahí en esa banca montaban su oficina. De ahí surge el nombre de la banca de hoy en día. En algunas oportunidades a estos negocios no les iba bien. Usualmente eran para temas de comercio exterior. Y si el barco se sobraba o se perdía la carga, pues no había cómo pagarle al ahorrador. Y obviamente los ahorradores iban y le reclamaban y le rompían la banca. Y por eso el nombre de bancarrota. Dejemos la historia a un lado y tratamos de pensar en los bancos de hoy en día. De pronto nos queda más fácil si pensáramos qué ocurre en una sociedad sin bancos. Pues aquellos que tienen los recursos de sobra, el ahorro, la riqueza, se quedarían con él y no lo prestarían. Y las personas que les haría falta para hacer negocios, empresas nuevas, proyectos, comprar casas, pues no lo tendrían disponible. Las sociedades serían más pequeñas. La economía sería más pequeña. Adicional a esto, los bancos también son fundamentales para que funcione bien el sistema de pagos. Cómo le enviamos los recursos a un familiar o cómo recibimos nuestra nominada. Todos estos pagos se procesan y se alitan a través de la banca de hoy en día. Los bancos tienen esa doble función hoy en día. Ser guardianes de los recursos de los hogares y de las empresas. Pero a la vez, permitirle a la sociedad hacer esos proyectos que le hacen avanzar. En este balance están todos los días los bancos. Así que para resumir, los bancos nacieron de una necesidad elemental de la gente. Guardar sus recursos. Cuidar sus recursos. Y hoy en día, los bancos también tienen el papel de hacer que estos recursos circulen en la economía. Siempre cuidando la confianza y los recursos de los ahorradores. Chao, cuídense.